¡A ver esas palmas! Chicas y muchachos, bienvenidos a presenciar la banda que recorre el país, aquí y ahora. Esto es, en vivo y para todos ustedes, la banda más joven, esto es FUSIÓN. ¡Siga, siga! ¡Buenas noches a todos ustedes! ¡Arriba las palmitas de todos! ¡Recibimos con un fuerte aplauso y así comienza el Chomón en vivo de FUSIÓN. ¡Ay, amor! ¡Y me río! ¡Ja, ja, ja! ¡Me río de ti! ¡A ver esas palmas! ¡No piensas que yo me muero sin ti! ¡Que desde que huiste la paso llorando sin ti! ¡Y crees que no! ¡Y crees que no! ¡No podré seguir, que no tengo vida desde tu partida. ¡Y crees que no la paso bailando! ¡Y no la paso bailando, cantando, logrando tanto! ¡Sin ti! ¡No podré seguir, que no la paso bailando! ¡Sin ti! ¡Ella nunca me hizo solo con tu! ¡A ver! ¡Vale! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Salma, salma, salma Salma, 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 salma! ¡Vamos! 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 Voy a Lock hypers! ¡Vamos! Vás en pie failure Y no daré un pie, al único que querés convencer, entre dos años pasados, levantándome. Después de todo el año que querés, el suporte ya que ya no me ve, no te he visto, no lo hará. Oh, 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 oh El mundo que ya está lo que es, con mi mente no lo va a salir Y la mujer que se dice que es un malo, no lo va a salir Gracias a la Municipalidad, también a FM2000 que estuvo haciendo con la publicidad, a Matías, que estuvo pasando temas ahí Gracias, en la fiesta del arco de la universidad Aunque tenga rasgos minos, que camine en el pechito Aunque mal en tu vencer, y yo ande en un finito Yo tengo un nombre popular, no a pedidos comerciales Como dice Che, pero te lleve a la cama Si te meto en los lugares Y como soy de la pata, ya no te cuadra Mi velo es tu nivel, y estás con él Subiste de categoría, en solo un día Yo no te puedo creer, en mi papel Eres imperfecto y que no tienes talento Para ser hijo de un rico, como te explico No ha de servir para nada, es camarada Pero un cobrir a tu llanto, si te estará ¡Eso! ¡Así mi amor! Vamos con un clásico de banda 21 ¡Arriba! 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 ¡Vola! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Eh! ¡Ahí vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! A ver como dice si me ayudan Si me hubiera tocado en tu estrella del cielo No haré sin pensar en los dos veces Porque te quiero ahí Y está en mi ser amor Ay, si tuvieras nota de un sentimiento Salía una vez de la vista de tus deseos Oh, de tus deseos Pero por dentro me entiende que es un pedo Y a veces me pierdo Oh, no, cuando me enamoro A veces desespero cuando me enamoro Ay, cuando me lo espero, pero me enamoro Me detiene el tiempo Me detiene el alma al cuerpo Y me sonrío Cuando me enamoro Manito arriba No me gusta herir a quien amo No me gusta traer el pasado aquí al presente No me gusta sentirme ausente Cuando tú vives a mi lado No me gusta matar las horas Sonreír si no soy feliz Convertirme tan solo En un fantasma amante de todos Perdiéndole el alma al diablo No me gusta vivir así 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 como si no doliera A ver Así como si no ensumiera Abogándome para la almuda Y con las manos duras Ya daría la arena A ti y yo no sé mil pedazos Calla a los dos Y salva a los dos Asumiendo un caso perdido Cuanto amor al tanto Sonreír si no estoy feliz Con herrimes tan solo En un buen forma amante de todos, vendiéndole la magia a la luz No me gusta vivir así, así Así como si no doliera, así como si no estuviera Ahogándome en palabras duras, con las manos duras y araña la arena Partido en hace mil pedazos, callando el alma a los dos Asumiendome un caso perdido ¡Vamos, vamos, vamos! Palmas, 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 palmas ¡A ver esas palmas! ¡Eso! ¿Y cómo es Chávez? Sueño cuando era pequeño, sin preocupación, en el corazón Sigo viendo aquel momento, se desmaneció, desapareció ¡Como dice Chávez! Ya no te creo, ya no te deseo Solo te veo, solo te deseo ¡Yo cantando, Chávez! Dime, Sofía Sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime, Sofía ¿Cómo te mira, cómo te mira? Dime, sé que no, sé que no Sé que solo, sé que ya no soy Dime, 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 Sofía Sin tu mirada sigo, sin tu mirada, Sofía Piripipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip ¡Llega! No se suangulo en el cocina ¡El centre oliva! Pine, peine, peine, pirarita Albecause a ti y loca Mi esp Patricia clara en chicita Pine, pipine, 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 pirarita Nuestra escalingaraya. ¡Cuándo llega la pisa? ¡Maldita, con un pu predeterminador! ¡Está moviendo la gente! Mateo, Mateo